Estoy totalmente convencido que la disposición de la gente es positiva y que bueno, no faltará quienes traten en un momento dado de querer satanizar estas circunstancias que se están dando, pero bueno, la gente afortunadamente lo entiende que ese tipo de actitudes no abona, no ayuda absolutamente en nada y aquí lo más importante finalmente es que la gente salga a votar. No ha habido hasta ahorita y desde luego que hay la instancia competente que es las autoridades electorales quienes habrán de recibir en primera instancia cualquier manifestación de inquietud o de alerta por parte de los partidos políticos o de los candidatos y luego ya habrá de hacérnoslo saber a nosotros como instancias de gobierno del Estado y también a las instancias encargadas del tema de seguridad.